Fue la mano, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Quieres con experiencia recomezar Sac, 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 sac No sé si malas No sé si malas De el ritmo de amor No quiero contar Por un fantasma Toda la gente de Cuebra La gente de Oaxaca La gente de Cerrero La mayoría de tu flor Vamos a los filancos No sé si malas Para que ella me acordara Vamos a dice No sé si malas No sé si malas No sé si malas No sé si malas Pero no me acordara No sé si malas No sé si malas Solo con ella Y la gente me acordaba Vamos a dice No sé si malas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!